Soñé que por un nuevo amor Dejaba yo a los míos por un nuevo cariño Dejaba yo mi hogar Soñé que con mi nuevo amor Gozaba de la vida Pero el remordimiento no me dejaba en paz Soñé que pasado algún tiempo Todo se derrumbaba Y me quedaba muy solo Y terminaba vagando en las cantinas Sin que a nadie importara mi triste condición Y terminaba llorando por los míos Buscando su cariño Buscando su perdón Y desperté llorando de felicidad Todo era un sueño No era realidad Y desperté llorando de felicidad Todo era un sueño Y terminaba vagando en las cantinas Sin que a nadie importara mi triste condición Y terminaba y terminaba en las cantinas Y terminaba en las cantinas Y terminaba en las cantinas Y terminaba llorando por los míos Buscando su cariño Buscando su perdón Y desperté llorando de felicidad, todo era un sueño, no era realidad.